Hola amigos y amigas. Como ya os he mostrado en alguno de mis vídeos anteriores, los diferenciales son un elemento clave para proteger a las personas frente a contactos directos e indirectos. En este vídeo os voy a mostrar cómo se realizan las pruebas para asegurar un funcionamiento correcto del diferencial, y estar seguro así que en caso de accidente el diferencial va a proteger a las personas. Estas pruebas las exigen los reglamentos electrotécnicos de muchos países durante la puesta en marcha de la instalación y también de forma periódica. Mi nombre es Roberto y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Como vemos en la imagen, los diferenciales suelen incorporar un botón de prueba. Este botón de prueba lo que hace es conectar una resistencia entre fase y neutro por fuera del toroidal, simulando una corriente de fuga conocida, suficiente para activar el diferencial. Si bien esta prueba es una ayuda para saber si el diferencial es capaz de activarse, no es suficiente para determinar si ese diferencial funciona correctamente protegiéndonos en caso de un contacto directo o indirecto. Podemos consultar normas como la IF 60479 parte 1, que nos habla de los efectos de la corriente sobre las personas y los animales domésticos. Basándonos en esta norma podemos construir un gráfico donde en el eje horizontal se representa la corriente que atraviesa el cuerpo humano de una mano a la otra, y en el eje vertical el tiempo durante el cual dicha corriente lo atraviesa. En este gráfico podemos definir cuatro zonas principales en función del efecto que dicha corriente alterna tiene sobre nuestro cuerpo. En la zona C1, el efecto de la corriente es prácticamente imperceptible. En la zona C2 ya empezaría a ser perceptible el paso de la corriente. En la zona C3 tendríamos ya contracciones musculares pero los efectos, en principio, seguirían siendo reversibles en la mayoría de los casos. En la zona C4 ya tenemos la posibilidad de sufrir efectos irreversibles. Por ejemplo en la zona C4-1, tendríamos hasta un 5% de probabilidad de que se produzca la fibrilación cardíaca. En la zona C4-2 hasta un 50%, y en la zona C4-3 más de un 50%. Por tanto, el objetivo del diferencial es abrir el circuito antes de que podamos entrar en la zona más peligrosa, la zona C4, donde como hemos comentado, los efectos pueden ser ya irreversibles. Para lograr dicho objetivo, los diferenciales se fabrican en base a normas internacionales como la IF-61008 o la IF-62423, que describen cómo se tienen que comportar los diferenciales. El comportamiento del diferencial lo podemos caracterizar a través de una curva donde se representa el tiempo que tarda en activarse el diferencial en función de la corriente de fuga a tierra detectada. Obtener una gráfica intensidad-tiempo con muchos puntos sería lo ideal, por ejemplo en el laboratorio de una fábrica de diferenciales. Sin embargo, en campo, las cosas son diferentes. Los técnicos electricistas que deben verificar las instalaciones tienen que realizar muchas verificaciones al día, por lo que hacer esta prueba lo más rápidamente posible es una necesidad. Por ello para caracterizar el diferencial podemos medir el tiempo de activación sólo para tres valores diferentes de corrientes de fuga. Las pruebas las realizaremos a la mitad de la corriente nominal, a la corriente nominal y a cinco veces el valor de la corriente nominal del diferencial. Resumiendo, si consideramos un interruptor de tipo general tendremos que. Para un valor de prueba de corriente de fuga igual a la mitad del valor nominal del diferencial el tiempo de disparo debería ser infinito, es decir el diferencial no debería activarse. Para un valor de prueba de corriente de fuga igual a la corriente nominal del diferencial el tiempo de disparo debería ser inferior a 300 milisegundos. Y finalmente, para un valor de prueba de corriente de fuga igual a cinco veces la corriente nominal del diferencial el tiempo de disparo debería ser inferior a 40 milisegundos. Para interruptores con retardo este tiempo de activación podrá ser mayor. Realizar físicamente esta verificación del diferencial es muy sencillo. La podemos realizar en el cuadro eléctrico, simplemente conectando los cables de prueba de fase, neutro y tierra aguas abajo del diferencial. Aunque también podemos realizar la prueba directamente en una toma de corriente en la pared utilizando el cable de red suministrado con el propio equipo. De esta forma la conexión es muy sencilla, aunque tendremos que ir varias veces al cuadro eléctrico para reconectar el diferencial. Finalmente, en la pantalla nos aparecerá para cada prueba el tiempo de apertura del diferencial, así como la tensión entre neutro y tierra. En el caso de los últimos modelos de comprobadores multifunción de Fluke, la familia 1660, el equipo también proporcionará una indicación visual en el caso de que el diferencial haya pasado las pruebas de forma satisfactoria. Con esta ayuda el técnico no tendrá que recordar los límites de tiempo que se deben obtener. Ahora es ya el momento de tomar nuestro instrumento de verificación y hacer una prueba real. En este caso voy a utilizar mi comprobador multifunción Fluke, y dado que voy a hacer la prueba en una toma de corriente de pared, utilizaré el cable suministrado con el equipo conectando los tres conectores tipo banana del cable de prueba a las entradas del instrumento, verde para la tierra, rojo para la fase y azul para el neutro. A continuación ya puedo conectar el cable a la toma de red de la pared. Enciendo el equipo y si lo deseo puedo realizar una prueba de la batería del instrumento para verificar su tensión. Giro el mando rotatorio hasta la posición de verificación del tiempo de disparo del diferencial, que aparece marcada con el símbolo del tacte. Una vez ya en esa posición vamos a configurar adecuadamente el instrumento de acuerdo al tipo de diferencial a probar. Con F1 podemos seleccionar la corriente nominal de fuga del diferencial entre valores estándar como 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA o si lo deseamos podemos configurar un valor personalizado. En este caso voy a realizar la prueba de un diferencial típico de 30 mA presente en muchas viviendas. A continuación, con F2 voy a elegir la corriente de fuga que vamos a utilizar para realizar la prueba. Podemos seleccionar entre por un medio, lo que significa que el equipo generará una corriente de fuga igual a la mitad del valor nominal del diferencial, igualmente podemos elegir por 1 y también por 5, y finalmente podemos seleccionar la opción auto para que el equipo realice todas las pruebas anteriores. En este caso lo dejo en auto para realizar una prueba completa del diferencial. Con la tecla F3 podemos seleccionar el tipo de diferencial que queremos probar, por ejemplo tipo AC, representado por una onda senoidal, tipo A, representado por una onda rectificada, tipo AC con retardo representado por la onda senoidal con la letra S, tipo A con retardo, representado por la onda rectificada más la letra S, tipo B representado por el símbolo de la tensión continua y finalmente tipo B con retardo, representado por el símbolo de la tensión continua más la letra C. En mi caso como voy a probar un diferencial tipo AC selecciono el símbolo de tensión alterna. Finalmente con la tecla F4 podríamos seleccionar entre dos opciones, 0 grados o 180 grados, para así seleccionar si la prueba se hace con el ciclo positivo o negativo de la forma de onda de tensión, pero en este caso, como he seleccionado el modo auto con la tecla F2, entonces el instrumento realizará las pruebas de forma secuencial tanto con el ciclo positivo como con el negativo de la forma de onda. Ahora que ya tenemos configurado el equipo, podemos pulsar el botón de test para iniciar el proceso de verificación del diferencial de forma secuencial. Comenzamos con el ciclo positivo y negativo a mitad de la corriente nominal, y el diferencial no debería disparar, a continuación pasamos a las pruebas con el ciclo positivo, y negativo a la corriente nominal, y si el diferencial funciona correctamente deberá dispararse en ambas pruebas, por lo que deberemos rearmar el diferencial, en ese momento el instrumento verá que hay tensión nuevamente, y continuará con la prueba de forma automática. Finalmente, el equipo realizará la prueba tanto con el ciclo positivo, y negativo a 5 veces la corriente nominal, y nuevamente el diferencial si funciona correctamente deberá dispararse en ambas pruebas. Una vez realizadas las 6 pruebas, podremos revisar los resultados con las teclas de flecha arriba y abajo. En la pantalla nos aparecerá el tiempo de apertura del diferencial, así como la tensión entre neutro y tierra. Estos datos los podremos salvar en la memoria del equipo para luego documentar el informe con dichos resultados. En el caso de tratarse de un comprobador multifunción de la serie 1660, el propio equipo nos mostrará en la pantalla con un símbolo de pasas y el diferencial cumple con los tiempos de apertura máximos comentados anteriormente. Y así hemos llegado al final de este vídeo que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En un próximo vídeo veremos más aspectos relacionados con las protecciones diferenciales, por ello, si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.